Hola, hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, aquí estoy con mi cometrita Emilia y estoy aquí sentada en sus piernas porque no tengo silla, me está haciendo cosquillas así no voy a poder hacer el video, bueno chicas, así como la ven a esta mujer, hoy la vamos a volver un sex symbol, así que quédense con nosotros, acompáñennos y espero que se divierten mucho bueno chicas, como ven, aquí estoy con mi comadre amiga Emilia y no me ven mucho, yo sé que estoy aquí, pero es que estoy más alta, hoy vamos a hacerle un maquillaje, no sé cuál la verdad, pero la vamos a dejar glamurosa, guapa, le voy a agarrar el pelo hacia atrás porque no quiero que se venga la cara porque me desespera, le iba a poner un cintillo, pero dije no, mejor así, para que la vamos a tapar totalmente, ella está toda emocionadísima de que la voy a firmar, mírala la cara de emoción que tiene, cómo te sientes amiga de que te voy a hacer un cambio de look, uno de tantos que ya te he hecho, bien, bien, ya saben a lo que entra, ya saben a lo que vas, bueno vamos a comenzar, le voy a poner el protector solar, voy a estar utilizando este de, hoy no se ve mucho por la luz, que es de curla, que tiene 50 de protección, se lo voy a estar aplicando en la cara, vamos a estar utilizando ahora un primer, voy a estar usando el de Smashbox, el photo finish, pero en su versión que ajusta el color, este es verde, si lo pueden estar viendo para así taparle sus áreas rojas, amiga ya estás lista para las navidades, si, ya pusiste tu arbolito, no, es que mi best friend de su colonia tiene que irme a la poner, ah si, y como no ha ido, pues no, y quien es tu best friend de su colonia, pues Jessica, ay no me la conozco, me la puedes presentar para que me venga a ayudar a mi también, bueno, ahora que ya le pusimos el primer, le vamos a estar aplicando la base, en esta ocasión voy a estar haciendo la, utilizando, perdón, la de Infallible Pro Glow de L'Oreal, esta aquí, y esta es super buena para la piel seca, porque tiene factores de, como crema me encanta, entonces es super buena, a ver, volto un poquito para acá, te hago, está bien así o quieres que te haga más duro, ay esto no le duele nada, esto no sufre, no es cierto, cuando te peino si te quejas, no deberías yo hacer uno pintándome el pelo, ella quiere que haga un video pintándole el pelo para que no le cobre, que piensas, no, para que me lo dejes un bolito, no, eso lo estaré pensando, a ver, si las chicas quieren que haga un video pintándole el pelo, tienen que poner su comentario aquí abajo, y el color por favor, y que color lo quieren, ella se va a poner el color que ustedes decidan, así que si decían un, imagínate que quieran rosado, morado, no, 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 tiene que ser un rubio, oye, y todavía les dices que color tiene que ser, o un rojo, mira para arriba, ahora vamos a proseguir con el corrector, y en esta ocasión vamos a estar usando el de Makeup Revolution, que es este, este me ha estado gustando bastante, y lo que más me gusta es que no es nada caro, vamos a estar poniendo aquí, para ayudar con las ojeras, todas tenemos ojeras, poquitas, muchas, pero todas tenemos, esto es un paso que nos ayuda, con las bolsas también nos ayuda a disimular un poco, no las va a quitar totalmente, porque las bolsas, pues también con la inflamación y todo, lo que tienen que hacer es dormir más, cuidarse la piel, dormir temprano y acostarse, no, acostarse temprano y levantarse, temprano, no, como una que yo conozco, que no quiero decir su nombre, tengo que dormir mucho para mis bolsas, ¿cuántas horas duermes al día? ocho, ocho, ahora le vamos a estar poniendo el setting powder, voy a estar usando este de banana, porque esta luz no quiere hoy, no quiere, no quiere, ahí está, banana setting powder, y lo voy a estar poniendo con la beauty blender, a ver que me voy a caer aquí en la ropa, porque si es mi ropa no me importa, pero lo tengo que cubrir, vamos a estar aquí sellando el, mira para arriba, sellando el corrector con esto, mientras eso funciona y vamos a estar haciéndole el contour, estaré utilizando la paleta de Too Faced, Coco Contour, esta, esta me gusta mucho, pero no voy a utilizar esa brochita, y con esta brocha de aquí, voy a estar agarrando color medium mocha, que es este, y se lo voy a estar, se lo voy a estar colocando, en estas áreas aquí, y vamos a estar difuminando, ahí en la cámara se ve como que tuviera una raya muy muy marcada, pero no, créanme que en persona, es peor, no mentira, la verdad que maquillarse uno mismo es fácil, maquillar a otra persona no es tan fácil, porque todas tenemos facciones diferentes, cada cual ya conoce su cuerpo, digo su cara, su forma, ojo también su cuerpo, vamos a estar colocando alrededor de la frente, para hacerse un poco más pequeña, no porque la tenga grande, porque no, se está poniendo aquí alrededor, y en esta parte aquí, para afilarle la cara, flaca por favor, ella me ha pedido que la deje más flaca que nunca, que le bajen las libras que engordó en Thanksgiving, entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo, no sé si hago milagros, pero trataré, trataré, a ver, entra para acá, para que la boquita se le vea más sexy, ahorita que le pongan a tejer el labio, y vamos a hacer un poquito de contour en el nariz, para hacerle una forma más fina, no necesita pelo, ella dice que sí, entonces, bueno, voy a hacerme cirujana después de esto, pero cirujana con brocha, no con bisturí, así me haces la nariz, les va a salir más barato, me quita los cachetes, ella lo que quiere es que le cambie toda la cara, Dios mío, pero bueno chicas, ahora, voy a seguir, mientras se, 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 sella bien esto, del polvo, voy a estar utilizando el, Precisely My Brow Pencil, de Benefit, para hacerle la ceja, el color de este, es el 4.5, y le voy a estar cepillando, primero una ceja, para luego hacerle la forma, la ceja no tiene que ser, muy oscura, porque si no, hace ver a la gente, muy, es como agresiva, como, como que estuvieran enojadas, todo el tiempo, tiene que ser, un tono más claro, lo que tu cabello, o sea, que si tienes el pelo negro, no se te ocurra, ponerte lápiz negro, te pones un café, oscuro, nada más, lo dibujas, y luego con el cepillito, difuminas, para que esta parte de aquí, se vea más suave, que el resto de la ceja, y así da un efecto, hombre, y recordar, que las cejas, no son gemelas, o sea, nunca van a estar, exactamente iguales, son hermanas, nada más, no tweeds, a ver, mírame, bien, a mí, a mí, mírame, ok, ahí están las cejas listas, ahora, voy a estar utilizando, la paleta, de Jacqueline Hill, de Morphe, esta me encanta, no te han enseñado, uy, se me cayó el peor, esta de aquí, mira amiga, que te parece, te gusta, yo sé cuál es su color favorito, sin que ella me diga, ok, ahorita me va a decir, cuál es tu color favorito de aquí, que les dije, ay, mi amiguita, pero bueno, vamos a estar utilizando, primero, este color clarito, para ponerle en la base, del ojo, del ojo, tú me deberías de hacer, ajá, un maquillaje de arco iris, sí pensé, pero como mi amiga, llegó con ropa, que no combina con el arco iris, le voy a hacer, algo parecido, pero en un arco iris, otoñal, ¿qué te parece? y para el próximo video, te hacemos maquillaje de arco iris, ¿qué te parece? ¿sí? Pues yo qué, le vamos, oye, ¿qué? ¿qué? ¿qué brava me salió la modelo, chica? No soy brava, yo sí hablo, yo sí hablo, ayer firmé un video con Alejandrita, ella maquillándome, andaba toda a ti, mira que ni hablaba, y le dije, ah, no, habla y lo volvemos a hacer, y lo tuve que volver a hacer, porque no quería hablar, quería hacerlo, pero no quería hablar, ahora voy a estar agarrando, esto otra brochita, que es, para poner el, el color que quiero ponerle, en el, en el, la cuenca, y en este caso, voy a estar utilizando, este como de transición, medianito, ella tiene el párpado un poco caído, entonces lo que yo quiero hacer, es que se le vea, más grande, entonces por eso, hago, este contorno, más arriba de la cuenca, abrilo, si lo ven, ella lo tiene aquí, entonces yo me voy, un poco más arriba, para que, haga ese efecto, lo mismo hago, con el otro, va a quedar bien guapa, el compadre, te va a querer llevar a cenar, así que, quiero que te salve, de cocinar, déjeme, voy a acercar, un poquito a la cámara, porque quiero que, vean mejor, lo que le estoy haciendo a ella, y no tanto a mi, así que, amiga sorry, que tengo súper, súper enfocada, pero bueno, va a decir, porque me enfoca tanto, no hagas ojos, que te están viendo, jajaja, ok, ahora voy a estar utilizando, este color de aquí, que es como un terracota, y ese lo voy a estar utilizando, aquí también, sobre el que ya puse anteriormente, para darle más profundidad, y mira, al ojito, ay, ya calladita, yo creo que ya se está arrullando, ya le está gustando esto, antes todos los sábados, yo iba y la maquillaba a su casa, nos arreglamos, y nos íbamos a donde, aunque no lo creen, chicas, a misa, ahí es donde íbamos, a misa, ya tiene mucho que no vamos, bueno, ella, yo sé, pero ella va a otra hora, pero antes íbamos los sábados siempre, por eso, como Alejandra tenía clases, abre los ojos, ok, miren como le va quedando así, aquí tengo, mi aparato, donde limpio las brochas, a mí, para limpiar las brochas, hace rato me dice, ¿qué es eso? eso es para hacer brujería, jajaja, y le digo, sí, no, no, eso es para limpiar las brochas, entonces voy a estar agarrando ahora, este color de aquí, súper oscuro, este café oscuro, que es casi negro, ese lo voy a estar utilizando, y lo voy a poner solo aquí, en esta parte de, del final del ojo, y un poquito aquí en la cuenca, para hacer una, una C invertida, y darle profundidad en esta parte, ay, me enamoro, ah no, yo no me enamoro, no es cierto, el que se va a enamorar es el compadre, pero yo digo así, ay, me enamoro, cuando alguien está bonita, entonces yo digo, ay, me enamoro, vamos a hacer lo mismo de este lado, y lo vamos a difuminar, a ver, veamos, si oyen algún ruido extraño, discúlpenme, pero es que están arreglando, la alarma de la casa, y a cada rato está que se oye, open door, closed door, open door, closed door, porque lo están programando, entonces, a ver, abre, entonces no puedo hacer nada, con eso chicas, empezaron a hacerlo justo, ahora que vine, voy a agarrar, esta brocha que está limpia, para difuminar bien esto, pero sin color así, nada más para difuminar, lo que ya tengo, mientras mi amiga tomó una, fiesta, yo hago esto, y está bien arrullado, ahorita va a querer que le haga el pelo, hasta las uñas, y va a decir, ya me voy, lástima que es lunes, y no hay fiesta donde ir, a ver, abre los ojos, ok, miren, así es como va quedando, ahora le voy a poner, aquí un poquito de corrector, porque yo lo que quiero, lo que quiero darles, mucha, mucho brillo, iluminado, y que sea luminoso, y entonces voy a agarrar, el mismo corrector, pero yo lo voy a aplicar, solo con el dedo, un poquito aquí, cierra el ojo, cierra el ojo, y lo voy a estar colocando, con unos topecitos, aquí nada más, aquí, en esta parte del ojo, no lo estoy haciendo con brocha, porque no quiero que me quede muy grueso, quiero algo, súper suavecito, abre, y ahora voy a hacer lo mismo en el otro, y ese es que no has hecho un maquillaje de navidad, no, todavía no he hecho maquillaje de navidad, ese ya viene, abre los ojos, que hicieron, perfecto, ese ya viene, el maquillaje de navidad, también tengo que hacer el get ready with me, para maquillaje de navidad, porque ya me lo han pedido, ahora voy a estar utilizando, este color de aquí, pero este lo voy a estar usando, también con el dedo, cierra el ojo, y lo voy a colocar aquí, encima de donde puse ahorita, el corrector, abre, cierra, y lo mismo voy a hacer del otro lado, mira, un poquito más, y también voy a hacer uno para año nuevo, que te parece, vamos a estar utilizando ahora, este color de aquí, que también tiene brillitos, también lo voy a estar agarrando con el dedo, mira, aquí, y lo voy a poner aquí en medio, como, un color de transición entre los dos, abre, y esto son fáciles, porque no estás usando tantas sombras, sino que con el mismo dedo, también te puedes ayudar, en vez de con la brocha, y es que yo no puedo, no me salgo, si lo van a hacer, agarro la brocha limpia, y nada más voy a difuminar un poquito aquí, para que no queden líneas, y se me ocurrió que voy a agarrar, otro brillito, que va a ser este aquí, este más oscurito, y nomás lo voy a poner un poquito, aquí en la parte de, mezclándolo con el más oscuro, ¿por qué? ¿por qué no? se me ocurrió, a ver, a ver, ok, ahora voy a estar, voy a estar, voy a sacar el polvo que tiene en la cara, eso ahí niña, compórtese, nadie le manda, quiere ver su celular, pero nadie le ha, bueno, le voy a permitir que lo revise, por si son, es un mensaje de sus hijos, no, es mensaje de alguien chismoso, mentira, es broma, a ver, abre los ojos, y voy a estar removiendo el polvo, ya le habíamos puesto anteriormente, removiendo cualquier exceso de sombra, que haya caído, voy a removerla, un poco de brillo, a ver, mírame, voy a estar utilizando, este que, el rímel para las cejas, este es de, rímel London, es Brow This Way, y lo voy a estar, pasando encima de sus cejas, para, que se quede el producto ahí, y aparte para, que sus pelitos no estén, como locos, parados, moviéndose, esto lo sé, ya, super, super chévere, super chévere, prima, si estás viendo este video, sorry, todavía no he hecho el video, de cómo maquillarte, para principiantes, desde el primer paso, pero ya viene, creer, yo también lo veo, tú también vas a ver ese, ok, los otros no los ven, nomás le pone like, pero ese sí los va a ver, así hay que tener amigas chicas, que sean súper sinceras, que digan, no veo este video, pero le pongo like, yo no tengo tiempo, esta chica nunca tiene tiempo, bueno, si vamos ahorita, le voy a estar colocando, el delineador, en este caso, voy a estar usando, este de, si, Tarte, que se llama Tartre, estoy aquí, pero voy a estar usando, no se mueva, por favor, si me mueva, no, más bien, abre el ojo, como ella tiene el párpado, un poco caído, mira, yo empiezo haciéndole, la colita, con el ojo abierto, para poderme guiar, ok, cierro el ojo, y de ahí, la empiezo a dibujar, a ella le tiende a llorar mucho, nos esperemos que hoy, no le llore, por favor, lo sé, porque la maquillo muy seguido, entonces, a ver, abre, mira, hay que dejar, mantener el ojo cerrado, porque también, como ella tiene el párpado, muy, muy pegado, si ella abre el ojo, y el delineador no está seco, se mancha todo el ojo, entonces, vamos a esperar un ratito, mientras voy a hacerle el otro ojo, para que se vayan secando, y en lo que se le seca, el delineador, voy a estar poniéndole pegamento, a las pestañas, que es la parte favorita de ella, porque no abre los ojos, porque a ella le gusta verse, los ojos, super grandes, entonces con las pestañas, eso lo conseguimos, vamos a estar utilizando, estas de LA Lashes, que se llama Drama, y están muy bonitas, muy buenas, bonitas y baratas, ¿por qué no vete, otro maquillaje, el sábado, o el domingo, oyeron chicas, amor por interés, ahora quieres ser mi modelo, otra vez, pero, porque quieres, seguro tienes una fiesta, ¿no? Era Six Flap, ah, bueno, chicas, ya oyeron, mi amiga se quiere maquillar, para ir a Six Flap, quédese quieto, quédese quieto, mientras eso se está secando, le voy a estar poniendo, también deberías de hacer un video, como envolver regalos, ahora que estoy viendo el papel, después, chica, la voy a tapar, no hables, no mentiras, así no la miren, vamos a estar colocando, le voy a estar colocando, este color aquí abajo, el delineador, pero voy a estar mojando, mi brochita, porque ese no, no, no la voy a dejar que se vea, cierro los ojos, mira para arriba, no mira para arriba, ¿cómo lo cierro? abre, ahora si mira para arriba, pues ya la que no, dije que lo cierre, para que no veas, no porque, no vas a ver, el color, como es media curiosidad, ciérralos, si no, si no, siguen viendo para el video, vamos a estar poniendo aquí, en modo delineador, ya saben que a mí me gusta usar, delineadora, sombra abajo, miren, porque eso hace que el ojo, no se vea tan, tan, ay, cuál es la palabra, cuando una ya no está tan jovencita, no se ve tan madura, ah, sí, ¿por qué? ¿por qué? tú eres mayor que yo, no, yo soy más chica, 10 años que tú, ay, mi hija, no digas eso, luego van a decir, miren que jodida, dije una mala palabra, pero, ella, hace que yo haga eso, chicas, ustedes saben que yo nunca lo hago en público, en público, porque en privado sin hijo, miren, para ver, voy a estar poniendo este otro color, aquí, no, Jessica, tú tienes que ser transparente, como tú eres, sí, pero, no, pero hay que ser respetuoso, pero no está diciendo la mala palabra, no, esa sí fue mala palabra, difícil, no la voy a volver a repetir, ella quiere que caiga, no caeré, no caeré, bueno, le voy a estar poniendo algo que no tengo aquí, pero ahorita lo consigo, ah, no, sí lo tengo, yo pensé que no tenía, aquí está, el rimel, chicas, este es el de Tart, y se llama Man Eater, o sea, come hombres, justo para mi amiga, digo, porque después de este look, va a robárselos, todo, y mira, porque tengo tres hijos, mira para acá, pero te lo vas a comer, mira para ahí, voy a ponerle el rimel primero aquí, para poderle poner las pestañas, con una pasadita, ella tiene las pestañas larguísimas, pero tiene el mismo problema que yo, las tiene súper, súper, súper laces, pero tiene largas las pestañas, pero vamos a estar poniéndole las pestañas potizas, potizas, oye, ya no puedo hablar, chicas, eso es lo que me hace ella, ve, yo quiero ser toda profesional, ella no me deja, ella no me deja, se dice las pestañas, como decimos las mexicanas, de tejabán, así son las mexicanas, de aguacero, mira para arriba, y ahora le vamos a estar poniendo aquí, ya saben, siempre pónganse rímel abajo, te hace ver el ojo súper grande, hay muchas muchachas, que no les gusta ponerse rímel en las pestañas de abajo, pero hace una gran diferencia en el ojo, bueno, ahora le vamos a poner ya la pestaña, voy a empezar con este lado, tú mira para el frente, en este, ¿verdad? sí, porque es este, una vez, ¿verdad? ¿ya? ¿ya o no? cuando te está poniendo el alineador, cuando te moviste, se rompe un poco la puntita del lápiz, como es de, lápiz de, bueno, no es líquido, ¿qué es más fácil, ponerse las pestañas uno mismo, o ponérselas a alguien? es más fácil exponérselas uno mismo, depende de la persona, ya te ensucié la nariz, ¿ve chicas? les dije, el pegamento hizo que la ensuciara aquí, no hay nada que la beauty blender no, no, no arregle, como todavía no acabo haciéndolo, no hay problema, siempre hay que tener cuidado, esos pegamentos negros son buenos, pero mancha, depende de la persona, te digo, ponerse en pestañas uno, es fácil, pero tienes que practicar, todo es cuestión de práctica, ponerle a otra persona, es fácil cuando la persona no, no es de mover mucho el ojo, pero hay unas personas que mueven demasiado, 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 parpadean demasiado, entonces se complica, o le llora mucho el ojo, ¿abre? abre, 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 acuérdate que aquí hay que pegártelas bien, para que no se note la difumencia, a ver, mira, mira, ok, vamos bien, vamos bien, ahora, bueno, chicas, voy a agarrar un poquito del polvo, para sellarle aquí, como ahorita le, le limpie, voy a estar sellando así, voy a agarrar el contour otra vez, el mismo color, el medio moca, para ponerle otra vez aquí, marcarle mejor, vuelta para acá, para hacerla más delgada, acuérdense que, acuérdense que ella me pidió, que la deje súper delgada, ya no es mi culpa, entonces no me tienes que dejar comer, en dos semanas, uy no, yo creo que tú prefieres, verte gorda mija, porque tú dejar de comer, dos semanas, no veo que eso pase, es que a mi amiga, le gusta comer, no es gorda, pero se trauman, todas las flacas se trauman, yo no sé por qué, pero bueno, voy a estar utilizando, esta paleta de, de rubor de Anastasia, y vamos a estar utilizando, el color de aquí, y con la brochita, sonría, sonría que estás en la cámara, ay, estás en el canal de una youtuber amiga, tienes que sonreír y ser feliz, ahí está, ya no le gusta mucho el rubor, pero hay que ponerle, un poquito de rubor en su vida, hasta que se quiere ver, en el espejo, y no puede todavía, ahora vamos a seguir, con mi parte favorita, que es el iluminador, brillo, 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 por todos lados, y este, este vamos a estar usando, el de Anastasia, ya saben que es uno de mis favoritos, es este, hermosísimo, y lo vamos a estar, colocando en la nariz, aquí, encima de los nariz, para darle, para hacerlos más seductores, aquí, y le vamos a estar poniendo, primero, este, delineador, que es de Colourpop, para marcarle, sus labios bien bonitos, ella tiene boca de corazón, labios de corazón, entonces, lo voy a rellenar, con el mismo lápiz, para que dure más, el lápiz de labios, utilizando este Bisú mate, es un, un labial tinta mate, de Bisú, y este me gusta más el color, abre, ajá, si, este sí, y este me gusta, porque cuando lo pone, sabe como a menta, como a esa peppermint, a ver, vamos a ver aquí, y este color, te combina, súper bien, con tu, con tu, espérame, no los dejan, a juntar, porque tú cuando los juntas, después te dañas la línea de arriba, así que tienes prohibido juntarlos, a otra gente, yo le diría, junte los labios, para que el lápiz de labios, se le vea, no, ella no, porque lo hace, y se desbarata la forma del labio de arriba, no sé por qué, no sé por qué, entonces tiene prohibido hacer eso, chicas, van a hacer algo, yo esto no lo hago en los videos, pero ahí va, sister, ahorita no puedo hablar, porque la estoy filmando, así que ahorita te llamo, ok, a Emilia, así que ahorita te llama, un besito, sister, diles a la cámara, sister, interrumpiste, pero te contestamos, viste, ella es una amiga, y entonces, cuando son urgentes, hay que, no hay que, no hay que ignorar a la gente, hay que decirles, sabes que estamos ocupadas, luego la llamo, a ver, mírame, ah, ok, no, pero yo estoy preocupada, Jessica, con lo que me hice, con mi pelo, bueno, ah, les voy a contar la historia, mi amiga tenía el pelo de mi color, bueno, yo le robé el color, me gustaba ese cafecito que tenía, a ver, me voy a poner aquí, para que me vean, tenía ese cafecito bien bonito, y esta niña, se le ocurre pintarse sola el pelo, y se puso un negro café, sin darse cuenta, y decía, ¿por qué lo tengo tan oscuro? eso fue lo que le pasó, y está quedando guapa, si me está gustando, digo, si me gusta el maquillaje, si me gusta, déjame, es un peligro Jessica, Dios mío, no, es que a mí me gusta ver a mis amigas guapas, vamos a ponerle un poquito de rímel, a las pestañas de ellas, para que se peguen con las postizas, que eso es lo más difícil con ellas a veces, porque, como se le bajan, mira, y ahora, y no me estoy viendo, me imagino, hablando en serio, el iluminador lo voy a agarrar, con una brochita finita, pero lo que quiero es para poner, abajo del hueso del, de la ceja, para darle, esa dimensión ahí, ya saben, que mientras más brilla mejor, y un poquito, aquí en el lagrimal, la abrí, mírame, y ahora vamos a estar sellando, este look, vueltate para acá, con el, con el setting spray, con el spray fijador, de, all nighter, de urban decay, y vamos a ver, como queda, le vamos a soltar su pelo, un poquito, para, que ya se vea, terminada ya, porque tampoco se ha visto, aunque no lo crean, no le he dejado que vea, el celular, sí, ah, no, pero no se ve bien, de todas maneras, no, te estoy viendo tu celular, ah, yo sé que ves el celular, entonces le voy a dar un espejo a ella, para que se vea, bueno, utiliza este, a ver qué piensas, ay, qué ojazos, ay, sí, sí la sabes hacer, sí la sé, sí paso, es como se burla de mí, hola chicas, así se burla de mí, bueno amigas, así quedó, el look de mi amiga, espero que, mire, mire qué hermosa, qué presumida, espero que les haya gustado, me divertí mucho haciéndola, estoy acostumbrada a maquillarla, luego con mucho cariño, espero que les haya gustado, como digo, y si fue así, por favor, denle un like, diles que denle un like, muchos, denle un like, si no se han suscrito, suscríbanse a mi canal, inviten a todos sus amigos y familia, que nos acompañen, y recuerden que subo videos nuevos, videos nuevos, los lunes, miércoles y viernes, y los sábados del vlog, así que, nos vemos hasta la próxima, bye, y pídanme siempre que sea la modelo, pídanme siempre que sea la modelo, pero siéntate pues, chicas, 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 es imposible filmar con ella, no hace caso, tengo que empezar otra vez, chicas, chicas, no me dejan en el piso, y no, ya, pues, ya, compórtate, que no tengo dos sillas, a la chica, no puedo, ya me hiciste reír, ya no voy a poder, ya, ya no voy a poder, 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 Gracias.